Bueno mis amados, viernes 2 de la mañana y la cuenta termina en 6.045 dólares para gloria de Dios. Ya soy VIP en el broker Quotex, mis amados. Muchos traders a nivel mundial lo recomiendan ya que es el mejor para ustedes binarias. Y realmente me encantó, mis amados, muy bendecido. Aquí es el historial completo, inicié ahorita a las 1 y 10 de la mañana, 1 y 8 de la mañana con una base de 2.900. 13 operaciones ganadas, mis amados, 5 perdidas para gloria de mi señor Jesús. Y bueno, las 7.47 terminé en 40 minutos, como se dan cuenta, mis amados. 3.075 dólares operando las acciones de McDonald's y de American Express. Muy bendecido, apenas iniciando en este nuevo broker, testeándolo y para gloria de Dios con tremendos resultados. Mis amados, a las 2.57 de la mañana y la cuenta termina en 11.048 dólares. ¡Aleluya! ¡Gloria al señor Jesús de Nazaret! Ayer la dejamos en 11.045 dólares, aquí operando binarias en el broker Quotex. Mis amados, muy bendecido. Permítame enseñar el historial completo. Recuerde que ayer era el día 22, hoy 23, inicié a las 12.57 de la mañana. Aquí están los 11, mis amados, en venta, en compra. Bueno, gloria de Dios. Como se dan cuenta, son las positivas las que se dan acá en rojo, las negativas. 13 operaciones ganadas, 6 perdidas, mis amados, para la gloria de mi señor Jesús de Nazaret. Y como se dan cuenta, ahorita terminé las y 50. En 33 minutos, 5.003 dólares para gloria de Dios. ¡Aleluya! Denle la gloria a mi señor Jesús. La gloria, el amor y el poder siempre sea para mi Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por ver el video.